Era tan odio, en mi interior siempre lo supe, necesitaba que el silencio me rodeara, para oír lo que sentía. Me llevó un tiempo darme cuenta de cuánto amo a Ryan, estuve sola y triste tanto tiempo que olvidé lo que era sentir amor por alguien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.